El contrabando de ganado procedente de Centroamérica está mermando la economía del sector en México, entre ellos los de Quintana Roo, toda vez que el costo de los becerros de destete ha caído drásticamente. José Manuel López Borges, presidente de la Asociación de Ganado de Registro en la entidad, dijo que el gremio se siente en total desprotección. El ganado en lo general, a nivel nacional, ha bajado de precio. Creo que ustedes han logrado ver algunas estadísticas y noticias con relación a la importación ilegal de ganado. Entonces, esta importación ilegal de ganado de Centroamérica hacia México ha hecho que los productores que venden becerros de destete como su fuerza primordialmente económica vean descendidos sus intereses porque está entrando ganado más barato de contrabando, no legal. Y aun cuando fuera legal, acordémonos que estamos en un tratado de libre comercio que está terminando uno y está por aprobarse el otro. Y mientras esto se da y los países del norte protegen a sus productores, en México no tenemos protección contra la entrada ilegal de ganado a nuestro país. Ha sido denunciado el ingreso de hasta un millón de cabezas de ganado de manera ilegal. Un duro golpe para la economía del sector, toda vez que los costos se reducen en un 50%, precios con los que no pueden competir. Para complicar más la situación de los ganaderos, el gobierno federal los dejó en total desprotección y los productores de Quintana Roo sufrirán todavía más, ya que se redujo drásticamente el presupuesto asignado para 2020. Entonces es una competencia desleal, se está fugando el dinero de México para Centroamérica cuando deberían de proteger a la base trabajadora del campo en México. Bueno, es algo muy difícil, ¿no? El gobierno federal está haciendo los recortes a nivel federal a todos los estados. Recortó, tengo entendido, no sé si 6 mil o no sé cuándos millones de pesos para el estado de Quintana Roo y para la ganadería en específico, este año 2019 había 4 mil millones de pesos autorizados para ser ejercidos. Solo se ejercieron, no llegó a mil millones, 978 millones, algo así. Fue eso lo que se logró ejercer en este 2019. Y para el 2020 se autorizaron, en lugar de los 4 mil que teníamos, solo se autorizaron mil millones para todo el país. Al estado de Quintana Roo, por la cantidad de ganado que tenemos, el estado de Quintana Roo a niveles de INEGI, a niveles institucionales, tenemos 121 mil cabezas de ganado. Cuando hay estados que tienen un millón y medio de cabezas de ganado. Entonces, cuando se haga la distribución de esos mil millones de pesos, ¿cuánto le va a tocar a Quintana Roo? Va a ser una pringa. Para Notivision, Rosy Dorado.